saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo y bueno esta tiene que ver precisamente con el joven británico dan tightum y bueno él logra la super licencia en macao y ahora llama a la puerta del equipo toro y bueno con un pilotaje bien grande bien demencial el joven piloto británico dan tightum volvió a asombrar al mundo en el circuito más complicado del año consiguiendo además un doble premio y bueno como sabemos ya se licenció en macao de tightum con su victoria en 2017 y bueno y además y además cabe destacar que estará presente este fin de semana para el próximo gran premio de abu david yas marina para los test de final de temporada al tiempo que red bull racing acaba de tomar una decisión antes de que esto apuntaba totalmente a alex albon cuyo anuncio era inminente pero bueno lamentablemente lamentablemente es probable que alexander albon corra con el equipo nissan en la fórmula e y bueno la pelota en el tejado de red bull racing y bueno quiero contarles además que quiero contarles además que day tightum se que se quedó sin título por la remontada del joven mick schumacher en en hockenheim precisamente donde sumando menos puntos para la super licencia hasta el punto que arcella pero el último cambio la fia en este sentido incluía puntos para el ganador del gran premio macao el único certamen de fórmula 3 que bueno con cuenta con el rango rampe gran premio y uno de los muy pocos que lo hace más allá de la fórmula 1 y bueno y y tightum lo logra la victoria y tendría puntos suficientes para la super licencia se evitaría recurrir al plan b y además bueno bueno cabe destacar que alexander albon alexander albon podría podría haber estado también en en podría haber estado el próximo año en toro roso para el para la fórmula e o sea para la fórmula 1 pero sin embargo pero sin embargo disputará la nueva temporada 2018-19 la fórmula e que va a empezar el próximo 15 diciembre en adhiriyah en arabia saudita de hecho podría disputar podría disputarla con el equipo con el renovado equipo y dams bueno precisamente nissan y dams y todo parece indicar que tightum sería el nuevo piloto toro roso para el próximo año y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau